amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de rando max es mi nombre juan morel y hoy estamos con prueba gamer en este caso moto g9 plus ya lo vimos en unboxing en algunas características también previamente aquí arriba te voy a dejar los vídeos previos del moto g9 plus pero también te cuento que vamos a hacer la review con fortnite original lo bajamos de epic games por si ustedes tienen dudas cosa importante hoy estamos filmando desde cámara nos estamos capturando porque el moto g9 plus al igual que el g9 play lo que tienen es no compatibilidad con la capturadora de vídeo que pueden descargar en cualquier google play pueden cargar cualquier capturadora pero al jugar para darle optimización al juego el celular directamente bloquea o cierra la aplicación en el momento de uso así que inevitablemente tuvimos que hacer esto de esta manera en este caso tenemos un moto game time pero como saben ahí están unas pestañitas pero como son el moto game time lo único que ofrece es captura de fotos o sea hacer una instantánea del juego no un vídeo con lo cual no íbamos a poder hacer la review moto g9 plus perdón el más poderoso de la familia moto g bueno ahora viene el power pero este es el que llegó hasta el momento como el más poderoso vamos a probar su rendimiento y te cuento algunas especificaciones importantes primero arrancamos el vídeo con 97 de batería porque porque al final te voy a contar cómo funciona el rendimiento y el consumo hace poquito te mostramos también el del Zenfone 6 que aquí arriba te dejo el gameplay para que veas el consumo también del Zenfone y era bastante elevado pero también la calidad gráfica era otra vamos a ver también en ajustes como lo podemos configurar ahí lo pueden ver tienen 30 fps como máximo en cuanto a velocidad por decirlo de alguna manera de los fotogramas tenemos sólo calidad media o baja de gráficos pero la resolución 3d se la puede configurar al ciento por ciento una ayudita no es mucho sí pero ayuda si vamos a aplicar vamos a meternos directamente en la partida en este moto g9 plus insisto ustedes pueden dejar en los comentarios cualquier tipo de consulta para la próxima review que va a ser la review definitiva del moto g9 plus y ver cómo funciona este game este juego y además este celular en otras condiciones si quieren saber algo de fotografía algo de rendimiento de batería etcétera lo podemos analizar sin problemas recuerden recuerden y esto sólo para los maestros que nos siguen todo el tiempo y las maestras son de los siguiendo el tiempo los cracks seguidores y suscriptores de este canal suscríbanse al canal y denle clic a la campanita porque se vienen nada más y nada menos que el sorteo del moto de 7 plus directo para ustedes se lo van a llevar ustedes si se suscriben si le dan clic a la campanita y si dan el vídeo que les dejo también aquí arriba donde está el unboxing las características también y ahí van a ver cómo participar para ganarse el celular obviamente y ser triunfadores sorteo únicamente para buenos aires capital federal argentina por ahora por una cuestión sanitaria obviamente pero bueno estamos viendo cómo funciona ven que funciona no hay ningún truco ni nada raro no vamos a hacer una muestra como siempre aclaramos de super jugadores de fornite porque no lo somos pero si vamos a mostrar un poquito cómo es el rendimiento el moto g9 plus tiene una particularidad que es enorme si es muy grande en cuanto a tamaño de display y demás con lo cual si bien es molesto tocar la pantalla como pueden observar ustedes que tocamos la pantalla para acceder a distintas características eso no significa que que sea incómodo para jugar si podemos mantenernos bien podemos realizar tranquilamente nuestras actividades de juego estamos usando el avión para que vean que también es la última versión y si puedo voy a bajar es cómodo en cierta forma siempre el fornite es incómodo los battle royale son incómodos en mobile pero bueno en esta situación particular tenemos una alternativa en donde el juego puede correr de una mejor manera con una mano grande como la mía y lo puedes hacer de una manera más simpática de todas maneras insisto fornite moto g9 plus ustedes pueden dejarnos consultas sobre el rendimiento sobre cosas puntuales para que también nos despejemos este dudas nosotros si les podamos responder en la review definitiva en un próximo vídeo de random access ya sabes que tenés que participar del sorteo 5 de febrero sorteo definitivo del moto e7 plus para que vos te lo lleves obviamente para que vos lo tengas a mano lo podes llevar tranquilamente puede ser tuyo porque no simplemente suscribite y seguí los pasos del vídeo que te dije lo vas a ver al final de este vídeo tranquilamente para que no te quedes afuera de esta consigna ustedes como lo ven lo ven dinámico lo ven fluido yo lo veo muy bien ahí lo trato de acercar para que tenga alguna nitidez yo sé que le resta colores y un montón de cosas a la grabación de esta manera pero por lo menos tenés visión de que el juego se puede hacer muy bien así así que espero que lo puedan disfrutar de alguna manera vamos a avanzar por aquí ya nos queda poquito de partida 77 participantes quedan disponibles y nos empieza a apretar el la tormenta y estamos me parece un poco lejos voy a tratar de pasar por este costado podés ver acá abajo también todas las sugerencias que te damos incluso podés acceder al moto g9 plus en una promoción global con amazon si en un link que te dejo en la descripción o en los comentarios porque porque mucha gente compra a nivel latinoamérica no accede a un motor de la argentina si entonces obviamente van a comprarlo de otra manera regionalmente de otra manera y nuestro participante ya nos podemos ir estamos cerca de la tormenta igual estamos mostrándote lo que es el funcionamiento del forno en el moto g9 plus no hay truco esta es la app oficial de epic games vos la puedes descargar cuando quieras obviamente y comprobar de que funciona así ya te mostramos las configuraciones y en media corre no corre en alta y la resolución 3d si la puedes subir al 100% 30 fps es máximo obviamente celulares que lo cortan un poquito más rápido pero bueno es lo que hay también si por un precio razonable es lo que hay yo me voy a meter por acá no quiero problemas ya estoy cubierto 59 participantes quedan me voy a meter acá que está el cofre si señores bien bueno dispare sin querer estas cosas que tiene el control inevitables pero bueno es así seguimos porque cambiamos no sé nadie me lo sabe decir este control bendito muy bien ahí está son cosas que te ofrece este juego también con estas condiciones de celular pero bueno por lo menos tenés un paneo de lo que es este juego este for night nada más y nada menos que corriendo lo en moto g9 plus es posible quitando dudas despejando mitos puedes ahorrar y evitar comprarte una play y jugar a esto bueno si no es así lo mismo no sé si es lo mismo comenta participa dejarnos un like en el vídeo decimos que te parece si es una locura lo que acabo de decir por supuesto obviamente sos libre de hacerlo suscribite a nuestro canal dale click a la campanita porque tenemos un sorteo para vos solo si estás suscripto Moto E7 Plus solo los suscriptores se llevan un Moto E7 Plus así de fácil me tengo por acá me dijeron que había un cofre voy a intentar encontrarlo me meto por acá me hizo saltar me tendieron una trampa me voy a meter de vuelta me voy a meter de vuelta point acá estamos aquí estamos sí señores cofresiño ahí está vamos a cambiar este por este muy bien algunos elementos por acá 42 participantes todavía no me cruza nadie o me cruza varios pero nadie directamente ya estamos por terminar el vídeo pero queremos un kill o que nos maten no se piden algo de acción seguimos buscando a ver si hay algún ser vivo por aquí necesitamos balas sí o sí para poder sobrevivir pero bueno aquí estamos viendo este gameplay en el Moto G9 Plus del Fortnite y la verdad estamos bastante satisfechos porque es cómodo en cuanto a fluido vieron que no se trabó hay bastante animación y bastante cosas que pasan alrededor y no por eso hemos sufrido un retraso o lo que fuere acá hay balas bajamos por aquí voy a curar porque claramente me lastime con algo llegan 32 de los mejores nosotros ya terminamos la partida en cualquier momento rendimiento del Moto G9 Plus con Fortnite nada más y nada menos quiero que veas como está todo a full pues puedes ver todas las sugerencias de video cuando termine esta partida obviamente qué te parece el juego pero también vamos a darle un punto final porque tampoco te quiero eternamente acá viendo una partida cuando no sos el participante quizás eso con un juego desde capturador se disfruta mucho mejor así de un celular no creo que se disfrute tanto pero bueno vamos a ver si ya la podemos liquidar me voy a hacer matar disculpen ustedes por el espectáculo pero vamos a tratar de resolverlo así yo no sé si aquí un ser vivo o no como para mí me mate creo que no seguimos atravesando todo bueno fin señores así ha terminado nuestra partida pero nosotros les comentamos cómo funciona Fortnite en el Moto G9 Plus es real, es concreto, funciona, sirve nosotros te lo contamos y por supuesto te invitamos a que participes de nuestro sorteo por un Moto E7 Plus aquí arriba las instrucciones en el video no te lo pierdas, miralo de punta a punta porque ahí tenés todos los detalles y aparte lo podré ganar el 5 de febrero quiero que te suscribas y te lo ganes mi nombre es Juan Morel vamos a hacer un análisis profundo con una review definitiva pero por supuesto comentá, participá y dale like al video nos vemos en un próximo video adiós adiós